La policía presó este miércoles a un hombre acusado de cometer varios robos en diferentes residencias en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El presunto delincuente fue identificado como Manaudi Alexander Martínez, alias el Hombre Araña, residente en la ciudad de La Vega. El prevenido está siendo acusado de haber penetrado la noche del pasado martes a un apartamento en la mencionada localidad de donde sustrajo prendas, entre ellas relojes, anillos y cadenas. Algunas de ellas se le fueron ocupadas a la hora de su detención, de igual manera una pasola de color negro. Dicho detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.